Hola a todos, me llamo Jeffrey Arias y hoy voy a demostrarle cómo conectar un teléfono con un speaker o un altavoz Bluetooth. Hay muchas personas que no saben hoy en día y no los culpo. Yo tampoco sabía hasta que aprendí y por eso voy a enseñarle hoy en el video. Primero, si tienes un iPhone, lo primero que tienes que hacer es irte a ajustes. Luego que te vas a ajustes, vienes a Bluetooth. Ahora tienes que tener el dispositivo prendido. Mayormente los dispositivos tienen botones como este que dice Bluetooth. Hay veces que es cuando presionas el botón de apagado, pero mayormente tienen un botón que dice con ese símbolo para que así lo puedas conectar. Yo lo voy a presionar y aquí me aparece. Una vez conectado, eso es todo. Ahora, para eliminar un dispositivo de Bluetooth, si tienes un iPhone, lo único que tienes que hacer es venir aquí y darle a olvidar dispositivo. Lo tengo en inglés, pero es así como se hace. Le das a olvidar dispositivo. Vienes ahí. Te va a preguntar si lo quieres olvidar y le das a olvidar. Y ahí está olvidado. Bueno, espero que les guste este tutorial. Recuerden que para hacerlo con un Android es lo mismo. Solo se van ajustes en el Android. Se van al área donde dice Bluetooth. Y ahí tienen que tener el Bluetooth prendido. Si no le aparece nada es porque el Bluetooth está apagado. Tienen el Bluetooth prendido. Le dan al dispositivo para conectar con Bluetooth. Y vienen y esperemos porque esté parpadeando. Qué bueno que apareció. Ok. Aquí le damos a conectar. Bueno, espero que les guste mi video. Suscríbanse y denle like. Gracias.